Muchas gracias a todos, buenas tardes, arrancamos la conferencia con nuestro director técnico, Jaime Lozano, de cara a este compromiso ante Colombia, si les parece bien, Gibranaraje de TUDN, podemos empezar. Gracias, Jaime, ¿cómo estás? Gibranaraje de TUDN. Jaime, ¿cuál es el principal objetivo de este partido contra Colombia? Entendiendo que no cuentas con la mayoría de seleccionados habituales, ¿cuál es el objetivo, qué provecho le piensas sacar a este juego? Hola, Gibran, buenas tardes a todos. Principalmente ver jugadores, darle oportunidad a gente que normalmente no está con nosotros. Sabemos que la fecha, o por la fecha de este partido, tanto a Colombia como a nosotros, nos ha costado también armar una lista competitiva, pero yo creo que siempre las oportunidades hay que tomarlas, hay que aprovecharlas. Lo que he hablado con los jugadores, varios de ellos con procesos 23, algunos otros que para mí en el semestre han hecho cosas interesantes y también por eso están aquí. Entonces, como cuerpo técnico, staff, te digo que es seguir creciendo, seguir mejorando, ser cada vez más fuertes y mejores, y después para estos jugadores, darles la posibilidad, las oportunidades de competir, de engancharse de un ciclo o de un proceso mundialista, que yo te lo decía, a mí la primera vez que me tocó estar en una selección, no sé si era quinta, sexta o séptima opción, y mira que de la primera no salí más hasta previo al mundial, entonces nunca sabes que te vas a encontrar. El día a día cuenta muchísimo, Gibran, porque muchas veces te puede gustar más o menos un jugador, pero en el día a día vas viendo cosas que nada más comer un sábado o un domingo en la cancha, no te percatas. Entonces, un poco de lo que estamos buscando para esta convocatoria, aparte es un gran rival, un rival de Conmebol, un rival importante, un rival que viene haciendo las cosas bastante bien. Entonces, creo que para cerrar el año es un buen partido, un buen escenario y esperemos darlo mejor a nosotros. Carlos Guerrero, de Azteca de Córdoba. Gracias, gracias. Jimmy, buenas tardes por acá. Se habla mucho siempre del cambio internacional, cuándo va a llegar, dónde están. Es una buena posibilidad para ti, para los propios jugadores que están acá, hablo de los puntualmente jóvenes, de poderse mostrar y levantar la mano. Y otra, Jimmy, el caso de Memo Martínez, siempre para un entrenador es fundamental tener muchas más opciones dentro de esa baraja y tuvo un torneo bastante importante. ¿Tú cómo lo has visto a él? ¿Cómo lo ves? Hablando puntualmente de los centros delanteros, después de que durante un buen lapso, recientemente decíamos es que nos faltan nueve, nos faltan nueve, también los puedes encontrar por acá en la Liga MX. ¿Cómo ves puntualmente a Memo Martínez? Sí, de Memo bien. Todos vimos que tuvo un extraordinario torneo que se fue enganchando ya desde que estaba Larcamón, me parece que a veces de inicio, a veces de cambio, pero siempre era alguien importante, alguien que con el físico que tiene y las condiciones las sabe aprovechar y sabe, me parece muy bien, cuáles son sus fortalezas y saca ventaja de ellas, que en este caso es el aspecto físico, técnicamente es bueno y sobre todo que es un gran rematador. Como bien dices, tenemos, siempre lo he dicho a lo largo de este semestre, he dicho que tenemos tres centros delanteros que pasan un gran momento y ahora, bueno, hay que darle la posibilidad y la oportunidad y siempre tener a alguien más en la Liga de México como Memo para ver hasta dónde puede llegar, sabiendo que para mí un buen jugador va a ser un buen jugador siempre, que a lo mejor va a necesitar más tiempo para adaptarse o para el proceso, no deja de serlo, pero es una buena primera oportunidad para él y para muchos de ellos. Y del cambio generacional, pues sí, es importante. Si vemos la lista, casi el 50% son jugadores sub-23, entonces eso es lo que se busca. Me acuerdo en el pasado proceso, a mí me tocó entrar a la par de Gerardo Martino y Kevin Álvarez era un jugador que estaba por jugar un Mundial sub-20. No podíamos ni siquiera convocar a nosotros como sub-21 o sub-22 porque la prioridad era para la selección que competía y Kevin acabó jugando hasta titular un partido en la siguiente Copa del Mundo. Entonces nunca sabes, nunca sabes. Falta tiempo, los jugadores van a seguir creciendo. Espero que varios de ellos puedan tener más minutos en la Liga, pero sobre todo brincar a una Liga mejor y competir de una mejor manera. Rubén Rodríguez de Fox Sports. Gracias. Hola, Jaime. Hola, Rubén. ¿Alguien se ha acercado a ti, te ha dicho, ha calmado un poco el tema o por una posible derrota baja que voy? Es un partido sumamente incómodo que sirve para cumplir compromisos con Zoom y con las televisoras que patrocinan a la selección o que pagan por los derechos de transmisión de la selección. Pero en caso de perder tú eres el que va a llevar los platos rotos junto con tu cuerpo técnico. Yo no veo ni a Iván, no veo ni a Duilio diciendo, a ver, calma, este partido no sirve para nada. En la interna han hablado contigo, han dicho que no pasa nada, las críticas si llegan, no va a pasar absolutamente nada porque nosotros vamos a calentar de inmediato un partido que no sirve para nada. Sí, sí hemos hablado. Mira, tuvimos alguna reunión después, previo y después a lo que pasó en la eliminatoria para la Copa América y bueno, la comunicación fluye y sabemos de la importancia. Nosotros le estamos dando mucha importancia. Mira, en principio, por las fechas, la intención era juntarnos dos días previos al partido y lo que se buscó es tirar lo más posible los días, tratar de darle o buscar, darle toda la seriedad posible a este partido. Vamos a tener cuatro días de preparación, que es poco, pero es mucho más si pensamos lo que íbamos a tener antes. Entonces, ellos saben, lo sabemos y lo sé, Rubén, que al final la selección es esto. Cuenta cada partido, no hay partidos amistosos ni mucho menos, todos importan y lo que más importa para muchos y para la mayoría de la gente y la prensa en este sentido es el resultado. Nosotros venimos, sí siempre saldremos con la intención de ganar un partido con nuestras fortalezas, sabiendo que es importante el resultado, pero me parece que para este partido es mucho más importante ver qué jugador podemos engancharlo, con qué jugador podemos seguir contando y seguir generando un poco la competencia. Felipe Valenzuela, de Univisión. Hola Jaime, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, al final de cuentas, estos partidos, a ver, muchos les llaman moleros, pero a ti te sirve mucho para ver todos estos jugadores que pueden debutar. Y luego ayer en Sonamista, los mismos jugadores emocionados, algunos orgullosos de portar la camiseta de la selección mexicana, porque no todos los días se les da la oportunidad. Me imagino que también te enfocas en eso, ¿no? Tienes una selección que ya está literalmente, es la base, pero estos jóvenes necesitan que los veas para que tengan esa oportunidad. Sí, Felipe, justo lo que hablábamos, muchas veces con verlos el fin de semana en su equipo en un entorno distinto, pues no te garantiza nada. Entonces, darles la oportunidad, es momento en que pueden estar aquí en la selección, en que pueden, lo que se les pide también es que se adapten no más rápidamente a todo esto, ¿no? Que muchas veces lo vemos de fuera y al internet cambia, cambia muchas cosas, todo se magnifica aquí en la selección nacional. Entonces, que se adapten, que es jugar fútbol, que sí hay un grado de responsabilidad importante por representar a un país y no a un club, pero pues vienen a hacer lo que más les guste y lo que mejor saben hacer. Entonces, lo que buscamos es eso, hablábamos de Memo, aprovechar ese momento que viven en su club, tratar de que lo trasladen de la mejor manera a la selección nacional y que podamos el día de mañana, te digo, primero como conjunto dar un buen partido y después evidentemente la carrera es individual. El equipo, el deporte es de conjunto, pero ya veremos, ya veremos cómo van, quién está listo para engancharse rápidamente y a quién le tenemos que seguir dando seguimiento y evidentemente más oportunidades. Luis Castillo. Hola, Jaime, buenas tardes. Hola, Luis. ¿Cómo cambiar esta percepción que se maneja al exterior? Ya lo decía Rubén, el propio Felipe, si es innecesario, no es innecesario. Creo yo que para un técnico siempre un partido vas a sacar provecho con esta nueva generación de jugadores. Y la pregunta también sería, ¿cómo le vas a dar la vuelta? Y la segunda, ¿algunos equipos te negaron a algunos jugadores por estar de vacaciones? ¿Tuviste problemas? Porque siempre en México todos apoyamos a la selección muy restrictamente y a la hora de este tipo de partidos ha pasado, te tocó seguramente como jugador, que tal equipo no prestó a este jugador para tal convocatoria. Ya te pasó esta situación de que siempre se dice de dientes para afuera. Apoyo irrestricto al seleccionador y cada hora que tienes jugadores no te lo ceden. ¿Ya te pasó en esta convocatoria tan peculiar? Sabemos que es fecha FIFA y que no es fecha FIFA, perdón, y que no es fácil. Y también por el torneo, estamos en la semana de la final del torneo local y sabíamos que no iba a ser fácil. Sabemos que no es la mejor fecha a lo mejor para poner un partido por estas cuestiones que algunos jugadores vienen de vacaciones, vienen sin tener tanto entrenamiento y otros tantos que vienen de ser eliminados. Entonces, sí hay jugadores que no han podido venir, sí, es una realidad, no han podido venir por distintos motivos. Creo que eso no me corresponde a mí decirlo, al final yo hago una lista, después la paso a Duilio y Duilio es el que se encarga de hablar con los clubes, pero sí, sabíamos que no iba a ser fácil. Me ha tocado también Luis estar del otro lado, sobre todo en Querétaro que algún jugador te lo pedían y cuando no es fecha FIFA y uno también tiene que, o durante el torneo y sabes que también necesitas dar resultados, ¿no? Entonces, entendemos la otra postura, sabemos que la fecha es incómoda para todos, pero tenemos que venir y no sé si tu pregunta iba a darle la vuelta a qué. a esta percepción que se tiene, ¿no? que es un partido innecesario, ¿tú cómo lo estás focalizando particularmente e internamente en ese grupo? Estamos dando toda la importancia en el mundo, es a lo que voy, o sea, hablaba mucho de estos partidos moleros, para mí, mira, si vas con la intención de sacar algo de provecho, creo que valió la pena. Entonces, entonces nosotros ya, si no le diéramos importancia, nos quedamos, bueno, viajamos, entramos dos días y a ver qué pasa, ¿no? y tratamos de ganar los más días posibles para entrenar, para buscar competir de la mejor manera posible, para conocer mucho más al jugador y poner una selección que pueda competir y jugadores sobre todo que en verdad tengan una oportunidad valiosa de sacar su máximo rendimiento. Rodolfo Laneros de Fox Deportes. Gracias, Jaime. Buenas tardes. Quería preguntarte acerca de la portería. Evidentemente, sabemos lo que representa Memo y ya vimos a Luis Ángel en la pasada fecha contra Honduras. ¿Qué es lo que te da Julio? ¿Qué es lo que te da Pepe Toño que conoces también ya desde hace tiempo futbolísticamente hablando y si cabe la posibilidad de que podamos ver medio tiempo y medio tiempo tomando el contexto de este partido? Ya lo veremos. Evidentemente, tus carreras, no sé si sufridas de los dos, ¿no? O de mucha lucha, de mucha perseverancia, no sé si parecidas, pero a los dos les ha costado mucho trabajo consolidarse en primera división. Ahora que creo que pasan un buen momento, tienen una recompensa justa el estar aquí los dos, el poder competir. Como bien dices, tenemos un portero de talla internacional que se mantuvo muchísimos años en un gran nivel y después Ángel que seguramente es el portero que más conozco y con el que más he trabajado que al momento de que le tocó estuvo bien, nos mantuvo, lo sigo diciendo, nos mantuvo en la eliminatoria en el Azteca porque tuvo dos atajadas muy buenas y sé que es alguien muy confiable. Entonces, hoy están ellos dos con la posibilidad, ya veremos cómo se presenta el partido, sí, ojalá que podamos ver a los dos, pero eso lo determinará mucho el encuentro. Sabemos que va a ser también el debut en selección mayor de muchos jugadores y eso también es importante guardarse algunos cambios por cualquier situación que pueda parecer, pero creo que los dos, Julio tuvo una temporada grandiosa, creo que una liguilla muy muy buena también y bueno, Toño también que viene haciendo las cosas ya desde el tiempo bastante bien. Enrique Martínez de Grupo Milenio. ¿Cómo estás, Jaime? Tomando en cuenta que ya tienes una base de jugadores que ha venido contigo desde la Copa Oro prácticamente hasta el último partido contra Honduras, ¿qué posiciones te gustaría a lo mejor observar de cerca en este partido con jugadores que son nuevos y que se pudieran quizás sumar a tu proyecto dentro de esta selección? Sí, un poco todo, digo, más que posiciones creo que los jugadores que tenemos es lo que más nos interesa ver, más que una posición en concreto creo que los jugadores a ver cómo se comportan, a ver cómo reaccionan ante el apoyo de su afición, un estadio grande, un estadio que impone, un rival importante también, a mí me interesa mucho más eso, ver qué tan rápido asimilan y asumen lo que tienen que hacer dentro del campo porque luego en la semana la disposición es total, la verdad que estamos en cada ejercicio, en cada entrenamiento, tú ves que la disposición de cada uno de los jugadores es total y que vienen con los ojos así de abiertos para poder brindar el mejor nivel que puedan tener. Mauricio Imaide y es bien. Hola Jaime, buenas tardes, hablabas de la posibilidad mañana de una buena cantidad de debuts en selección mayor y yo te preguntaría desde tu posición, desde esa posición del entrenador y con la experiencia de que algún día viviste una oportunidad similar, cómo transmitirle a cada uno de estos futbolistas para que mañana a la hora del partido no les gane la ansiedad, el nerviosismo, tomando en cuenta que además de acuerdo a lo que nos han transmitido desde Zoom habrá una gran entrada por lo menos van casi 60 mil boletos vendidos. Pues mira que primero confíen en ellos porque están aquí es porque lo merecen porque algunos con mayor o menor edad pero que han hecho las cosas bien en sus clubes por eso están aquí que sepan que que piensen como una gran oportunidad pero tampoco que piensen que es la única ni la última también que va a ser importante que sepan que los vamos a seguir viendo que yo no soy el tipo de técnico que si no si no resolviste o no lo hiciste viene la primera no vuelvo a contar contigo jamás entiendo también eso y darle seguridad y confianza y crear las cosas claritas pero me parece que en la cancha mientras más fácil lo hagas mejor sale todo entonces que el resultado no depende de un solo jugador depende de muchas pequeñas acciones y decisiones que tomen en conjunto también para no responsabilizar de más a uno y después que salgan a divertirse les decía disfruten la concentración porque que mal sería que hasta que salgamos de la concentración empecemos a disfrutar todo lo que es un seleccionado nacional entonces creo que están bien los veo tranquilos los veo emocionados sin duda alguna y viene bien que podamos entrenar que habíamos podido entrenar ayer y que podamos entrenar hoy en el estadio aunque evidentemente con afición todo esto cambia Telemundo 52 Saúl por favor Hola Jaime Saúl Rodríguez de Telemundo ¿cuánto peso tiene Jaime el técnico para decidir en cuanto a rivales fechas y sedes para partidos de selección nacional? En cuanto a rivales nos organizamos había unos que estaban porque tienes con mucha antelación tienes que ir acordando con otras federaciones que rival o apartas la fecha o apartas al rival porque si no te los ganan y más nosotros que no tenemos en este caso eliminatoria y tenemos que ir con mucho tiempo pero si nos hemos sentado varias veces a buscar las mejores opciones para tratar de enfrentarlos en cuanto a sedes bueno poco ya creo que está estipulado mucho tiempo antes de que yo llegara entonces eso sabemos que California y en este caso Los Ángeles sabemos que es una sed importante para toda la afición de México para la selección que es prácticamente un lugar donde normalmente hay buena entrada y buena buena comunión y la otra las fechas bueno ahí vamos tratando también si nos hemos organizado hemos tratado también con mucho tiempo antes se tiene que hay muchos compromisos comerciales pero tratamos tratamos de ponernos de acuerdo y que no solamente sea lo económico sino también lo deportivo lo que pueda verse beneficiado en cuanto a este tipo de encuentros y últimas dos preguntas por allá y cerramos con Rafa Ramos por favor Hola Jaime aquí Humberto Barrera de Humberto hace unos días Carlos Vela dijo que Nicol Mourinho se podía llegar tan lejos con la selección vienen juegos importantes la Copa América Copa Oro los proyectos deben seguir compartes la idea de Carlos Vela y si has platicado con él no, no he hablado con él digo la respeto evidentemente no la comparto si no, no estaría aquí imagínate yo pensar voy va que voy si no se puede hacer nada cada uno piensa la cosa o las cosas o toma decisiones o da puntos de vista en base a sus experiencias Vela es un gran jugador mexicano pasa un gran momento aquí en MLS y bueno de lo más talentoso que ha habido o que ha tenido México en los últimos años yo a lo mejor no soy tan realista como podrían pensar algunos nunca lo he sido y no lo quiero ser yo quiero pensar que podemos lograr cosas importantes a base de trabajo y de convencimiento Jaime buenas tardes podemos decir que con Colombia cierra Jaime Lozano el año de transición el año de aprendizaje el año de conocimiento el año de experiencia en el 2024 con la Copa América con la Nations League debe ser el año de consolidación es el año de graduación para Jaime Lozano o también implica otro riesgo en caso de que no se cumplan plenamente los objetivos bueno sí creo que seis meses fueron de mucho aprendizaje aunque había estado en selecciones nacionales pero siempre toda la Copa Oro fue de mucho aprendizaje no solamente cuando se pierde se aprende creo que también ganando puedes aprender muchas cosas siempre hay cosas que resolver es evidente como en cualquier trabajo siempre hay cosas que adaptarte y después me parece que sí en 2024 por los torneos que se vienen por lo que se ha hecho previamente siempre va a haber la exigencia de sacar esos buenos resultados que todos queremos consolidación puede ser pero para mí te consolidas a cada partido Colombia sé que es importante después lo será Panamá y lo que venga más adelante no hay un solo partido como lo comentaba hace rato que no le importa al aficionado y mucho menos a la prensa de México entonces nosotros le damos todo el valor y la importancia y ponemos todo nuestro trabajo en cada uno de los partidos que nos toque enfrentar muchísimas gracias gracias